Buenas noches. Va a dar inicio la sesión extraordinaria de esta comisión permanente, por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Rosa Elizabeth Pony Hidalgo. Presente. Diputada Carolina Elizabeth Solé Gómez. Presente. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Presente. Diputada Adriana Bustamante Castellanos. Presente. Diputado Mario Santis Gómez. Tiene permiso. Diputada Iris Adriana Aguilar Pavón. Presente. Diputado Sergio Rivas Vázquez. Presente. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito al diputado pro secretario, en funciones de secretario, Sergio Rivas Vázquez, haga del conocimiento de la comisión permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. Gracias. El orden del día de la presente sesión extraordinaria es el siguiente. Número uno. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el 20 de febrero del 2019. Número dos. Lectura del oficio asignado por la diputada Carla Jurizzi Almazán Burgos, secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual remite en minuta proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Número tres. Lectura del oficio asignado por la diputada María Sara Rocha Medina, secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual remite minuta proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. Número cuatro. Lectura del oficio asignado por el licenciado Roberto Alejandro Ramírez Montiel, secretario municipal del Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia presentada por la ciudadana Rosa Estela Ángel González, para separarse del cargo de regidora plurinominal del partido Movimiento Ciudadano. Número cinco. Lectura del oficio asignado por el ingeniero Amando Maraín Trujillo Ancheita, presidente municipal del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación para la construcción de las instalaciones de una unidad de investigación y justicia restaurativa, estación de bomberos y servicio médico forense. Número seis. Propuesta para convocar al cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año del ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias. Compañeras y compañero legislador, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legislador que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeras y compañero legislador, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legislador que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañero legislador, recibimos oficio asignado por la diputada Carla Yurizzi Almazán Burgos, secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual remite minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Por lo que solicito a la diputada secretaria, Adriana Bustamante Castellanos, de lectura al oficio de cuenta. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remitimos a ustedes copia del expediente tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. Diputada Carla Yurizzi Almazán Burgos, secretaria. Está leído el oficio, diputada presidenta. Gracias. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 155 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se ordena su inserción en el Diario de los Debates. Remítanse para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañero legislador, recibimos oficio asignado por la diputada María Sara Rocha Medina, secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual remite minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Por lo que solicito al diputado secretario Sergio Rivas Vázquez, dé lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputada. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Chiapas presentes. En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Para los efectos del artículo 135 constitucional, remite a ustedes copia del expediente en disco compacto, tramitado en las cámaras del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 28 de febrero del 2019, diputada María Sara Rocha Medina, secretaria. Está leído el oficio, diputada presidenta. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 155 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se ordena su inserción en el Diario de los Debates. Remítase para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañero legislador, recibimos oficio asignado por el licenciado Roberto Alejandro Ramírez Montiel, secretario municipal del Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, Chiapas, por medio del cual informa de la renuncia presentada por la ciudadana Rosa Estela Ángel González para separarse del cargo de regidora plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano. Por lo que solicito a la diputada secretaria Adriana Bustamante Castellanos, dé lectura al oficio de cuenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, por este medio me dirijo a usted, con el debido respeto que se merece, de acuerdo al oficio sin número, recibido el 15 de octubre del presente año, en el cual la ciudadana Rosa Estela Ángel González, regidora plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano, solicita su renuncia y sustitución al cargo. Me permito informarle que este honorable Ayuntamiento de Ángel Albino Corzo, Chiapas, en sesión extraordinaria de Cabildo número 8, de fecha 30 de octubre del 2018, acuerda y aprueba por unanimidad de votos dicha petición. Sin más por el momento, quedo de usted, atentamente, licenciado Roberto Alejandro Ramírez Montiel, Secretario Municipal. Está leído el oficio, Diputada Presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañero legislador, recibimos oficio asignado por el ingeniero Amando Madain Trujillo Ancheita, presidente municipal del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación para la construcción de las instalaciones de una unidad de investigación y justicia restaurativa, estación de bomberos y servicio médico forense. Por lo que solicito al diputado secretario, Sergio Rivas Vázquez, de lectura al oficio de cuenta. Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa Directiva de la 67ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Tuzla Gutiérrez Chiapas, presente. Mi apreciable y distinguida diputada presidenta, Este Honorable Ayuntamiento Municipal, en sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 6 de febrero del 2019, acordó realizar la donación de 7.500 metros cuadrados de terreno ubicado frente a la carretera estatal Venustiano Carranza-Tuzla Gutiérrez, kilómetro 101, propiedad del municipio, mismo que servirá para la futura construcción de diversas oficinas e instalaciones, las cuales se detallan a continuación. Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, Estación de Bomberos, CEMEFO. Sin otro en particular, quedo a sus apreciables órdenes, atentamente, Ingeniero Amando Maraín Trujillo Ancheita, Presidente Municipal Constitucional. Está leído el oficio, diputada presidenta. Gracias. Túrmese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras, y compañero legislador, con fundamento en el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y el artículo 2, párrafo 3º de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día domingo 3 de marzo del año en curso, a las 9 horas, el cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de esta 67 legislatura, para dar trámite legislativo a los siguientes puntos. Número 1. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de guardia nacional. Número 2. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Número 3. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el capítulo 5º denominado Delito contra la Privacidad Sexual o Intimidad Corporal. A título 12º Delitos contra la Moral y la Dignidad de las Personas del Código Penal para el Estado de Chiapas. Está a discusión la propuesta para convocar a periodo extraordinario quienes deseen hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba convocar a periodo extraordinario. Las legisladoras y legislador que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad la propuesta presentada. En consecuencia se convoca al Pleno del Congreso del Estado al cuarto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional para el día domingo 3 de marzo del presente año a las 9 horas con el objeto de dar trámite legislativo a los asuntos antes mencionados. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo sexto del artículo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emítase el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial del Estado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia. Que pasen muy buenas noches.